¡Suscríbete al canal! En México iba a ganar un tipo Andrés Manuel López Obrador, que hoy es el presidente, que iban a hacer fraude, pero la gente salió a votar tan masivamente que no tuvieron cómo robar. Pues yo creo que entre más la gente salga a votar y también no es esto, es menos la probabilidad de que nos va a poder. Pero si se llegara a robar las elecciones, yo no creo que haya un gobierno dictatorial, yo creo que haya un gobierno inmestable por tres años. ¡Gracias!